Es la nueva casa del cóndor Guambi. Su refugio fue adaptado en el zoológico Amaro al sur de Cuenca, en un espacio de aproximadamente mil metros cuadrados, en medio de la vegetación, cubierto completamente con mallas. El ave tiene más espacio, y así lo dejó notar. Van a venirse mejores días para el cóndor. El refugio fue inaugurado este lunes. Guambi deberá permanecer en cautiverio, pues desafortunadamente no volverá a volar, debido a una grave fractura en una de sus alas, por un disparo. Estas especies tienen una serie de amenazas, que van desde envenenamiento, cacería. Guambi, este macho juvenil, fue rescatado en julio de 2013, cerca de Pifo, al nororiente de Quito. Al conocer su historia, este grupo de niños que visitaba el zoológico, vieron algunos consejos. No hay que pegar rancos, porque están en peligro. Son como nuestro signo del escudo de nuestro país. Están en peligro de extinción. Estamos haciendo las alas del cóndor, representando el día que estamos celebrando el cóndor. Los cóndores solo ponen un huevo cada dos años, y hay que cuidarlos y que no se extingan. Tienen plumas en el cuello, y tienen una vista increíble. Él es la esperanza que tenemos aquí en el zoológico, con el poderío que demuestran, pues, pueda cautivar la atención y sensibilizar a la gente que visite Amaro. Una de las metas es que luego de unos años, Guampi logre reproducirse. En Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas.